Suena la rocola, suena la... Llega Darío Gómez con esa canción ¿Dónde estás corazón? Y con ella misma queremos saludar a una amiga O el señor Jairo Henao quiere complacer A una amiga que se encuentra en Nistrato, Rizaralda Con esta canción ¿Dónde estás corazón? Y suena en la 95.3 ¿Dónde estás corazón?